Asesino, asesino En un estudio del 2022, publicado en el 2022, documenté cómo la firma de los acuerdos de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, aumentaron en más de 400% la tasa de asesinato de líderes sociales. Esto ocurrió porque no hubo ningún mecanismo de protección contra estos actores, que eran quienes socializaban el programa, convencían a los hogares de vincularse. Gracias por ver el video.